No hay mejor ocasión para una buena celebración que un cumpleaños y es lo que ha hecho Lara Divildos con la llegada de los 44. La actriz reunió en casa de su madre a quienes más la quieren, entre los que estaban sus familiares y también su ex, Álvaro Muñoz Escasi. Pues muy bien, una comida en familia con los más íntimos y los niños. Lara siempre ha dicho que mantiene una gran relación con Escasi, así que no ha extrañado la presencia de éste en su fiesta de cumpleaños. Quien también acudió a esta celebración fue Ana, la que hasta hace poco era la desconocida hija del jinete. Y bueno, Álvaro, que ya sabéis que tenemos una relación muy estrecha y Dios quiera que sea para mucho tiempo. Sobre la veracidad de lo que ha contado Escasi sobre su hija Ana, Lara ha confirmado que es cierto lo que ha dicho su ex, aunque no ha querido entrar en más detalles. Él ya habló de esto, que es quien tiene que hablar, porque no es mi historia. Y yo solo puedo decir que todo lo que ha contado es cierto, pero ya no tengo nada más que decir. Y es que cuando le preguntan a Lara sobre Mercedes barra China, se muestra de lo más discreta, evitando hablar sobre las últimas declaraciones de la madre de Ana. ¿Es verdad que no he escuchado nada? No he leído nada. Lo que está claro es que Lara de Bildos ha disfrutado en grande de su cumpleaños, rodeada de su familia y de sus amigos.